Este juego es un juego de presentación que se llama Me Pica aquí. ¿En qué consiste el juego? Muy fácil. Nos pondremos todo el grupo en círculo, ¿vale? Y es un juego, como habíamos dicho, de presentación, acumulativo. ¿Cómo se va a hacer? Empieza el educador o monitor o monitora diciendo Soy Esther, Me Pica aquí. La siguiente persona, que esté a su derecha, dirá Yo soy Marcos, por ejemplo, y Me Pica aquí. Y ella es Esther y Le Pica aquí. Así hasta que acabamos todo el círculo de nombres. ¡Genial! Chicos, chicas, ¿estamos preparados para este juego? ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Empezamos! Yo soy Esther y Me Pica aquí. Yo soy Yasmina y Me Pica aquí. Ella es Esther y Le Pica aquí. Yo soy Andrea y Me Pica aquí. Ella es Esther, Le Pica aquí. Y a Yasmina Le Pica aquí. Yo soy María y Me Pica aquí. Ella es Andrea y Le Pica aquí. Ella es Yasmina y Le Pica aquí. y ella es Esther y le pica aquí. Yo soy Noelia y me pica aquí, ella es María y le pica aquí, ella es Andrea y le pica aquí, a Yasmina le pica la oreja y a Esther le pica el col. Soy Edó y me pica aquí, ella es Noelia y le pica aquí, a María le pica aquí, a Andrea le pica aquí, a Yasmina le pica aquí y a Esther le pica aquí. Yo soy Lua y me pica aquí. Soledad le pica la barriga. Noelia le pica la cabeza. María le pica el hombro. Andrea le pica la rodilla. Yasmina le pica la oreja. Y a la profe le pica el codo. El pie te imaginas. Yo soy Clara y me pica aquí. Ella es Lua y le pica aquí. Ella es Lledó y le pica aquí. Ella es Noelia y le pica aquí. Ella es María y le pica aquí. Ella es Andrea y le pica aquí. A Yasmina le pica aquí. Y a Esther le pica aquí. Yo soy Mireia y me pica aquí. Ella es Clara y le pica aquí. Ella es Lua y le pica aquí. Ella es Lledó y le pica aquí. Ella es Noelia y le pica la cabeza. Ella es María y le pica el hombro. Ella es Andrea y le pica la rodilla. Ella es Yasmina y le pica aquí. Y a Esther le pica el coso. Yo soy Paula, Mireia le pica aquí, a Clara le pica aquí, a Lua le pica aquí, a Ledo le pica aquí, a Noelia le pica aquí, a María le pica aquí, a Andrea le pica aquí, a Yasmina aquí y a Esther aquí. Y a mí me pica, pues no sé, aquí. Yo soy Oscar y me pica aquí. Ella es Paula y le pica aquí. Ella es Mireia y le pica aquí. Ella es Clara y le pica aquí. Ella es Nue le pica aquí. Ella es Ledo y le pica aquí. Ella es Noelia le pica aquí. Ella es May le pica aquí. Ella es Andai le pica aquí. Yasmina aquí. Y a Teacher aquí. Hola, yo soy Natalia y a mí me pica aquí, a Oscar le pica aquí, a Paula le pica aquí, a Mireia le pica aquí, a Clara le pica aquí, a Ledo le pica aquí, a Lua le pica aquí, a Noelia aquí, a María aquí, a Andrea aquí, a Yasmina aquí y a Esther en el hombre. Uy, en el hombro. Uy, en el hombro, en el hombro. Yo soy Elena y a mí me pica un ojo. A Natalia le pica un lado, a Oscar le pica aquí, a... A Paula le pica aquí, a Paula le pica aquí, a Mireia le pica aquí, a Clara le pica aquí, a Lua le pica aquí, a Ledo aquí, a Noelia en la cabeza, a María el hombro, a Andrea la rodilla, a Yasmina la oreja y a Esther el codo. Yo soy Meritxey y me pica en la nuca. Y me pica... Le pica... A... A... El ojo. A Natalia el costado. A... Oscar le pica aquí, a Mireia le pica aquí, a Paula le pica aquí, a Paula... a... A Ledo aquí, a Lua aquí, a Noralia aquí, a María aquí, a Andrea aquí, a Andrea aquí, en la rodilla, a Yasmina en la oreja y a Esther aquí. Yo soy Alba y me pica aquí, a Meritxell le pica en la nuca, a Elena le pica al ojo, a Natalia le pica al costado, a Óscar le pica aquí, a Paula le pica aquí, a Mireia le pica aquí, a Clara le pica aquí, a Lua le pica aquí, a Ledo le pica aquí, a Mar le pica aquí, a María le pica aquí, a Andrea le pica aquí, a Yasmina le pica aquí y a Esther aquí. Les pica todo, yo soy Conchi y me pica aquí, ella es Alba y le pica aquí, ella es Meritxell y le pica aquí, aquí, ella es Andrea, Elena, Elena Andrea, y le pica el ojo, a Natalia le pica un costadito, a Óscar, a Lledó le pica Paula, a Lledó le pica aquí, por supuesto, a Mireia le pica aquí, aquí más bien, ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién más? ¿Andrea? ¿Mar? ¿Mireia? ¿Cómo? Clara, Clara, le pica aquí, a Lledó le pica aquí, a Lledó le pica la panchita, Noelia, Noelia, el cap, María, el hombro, estoy intentando acordar los nombres, eh, no sé, aunque te vea la cara, da igual, Andrea, Andrea le pica, eh, Yasmí le pica la orejita y la profesora le pica el codito. La última, yo soy Carla y le pica acá, ella es Conchi y le pica acá, ella es Alba y le pica atrás, ella es Meritxell y le pica la nuca, ella es Elena y le pica un ojo, ella es Natalia y le pica la costilla, él es Oscar y le pica un pie de aquí, ella es Paula y le pica el brazo aquí, ella es Mireia y le pica por aquí, ella es Clara y le pica del otro lado, y ella es Lúa y le pica un dedo, y ella es Lledó y le pica la pancha, y ella es Noelia y le pica el cap, y ella es María y le pica un hombro, ella es Andrea, una rodilla, ella es Jasmina, una oreja, y ella es Esther y le pica el codito. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias.